El donato Buenas tardes, sacados Para que no busquen otra vez con los telés Un pedazo de barrio Allá en Pompeya Durmiéndose al costado de la plena Un farol balanceado en la barrera Y el misterio de avión que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna Y el amor escondido en un portón Y los atos chavalleros de la luna Y a lo lejos la voz de cuando vio Barrio de casco, luna y misterio Calle lejana donde entrarán Viejos amigos que oí y recuerdo Que se habrán hecho, ¿dónde estarán? Barrio de casco, que fue de aquella Joana la rubia que no canto a ver Sabrá que sufra Pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, de misterio Desde el recuerdo que vuelvo a ver Un coro desirrido Allá en la esquina De los codillos llenando De la almacén Y el dragón de la malta vecina Que ya nunca saltará a mirarte Haciendo junto a tus luches Parrio y canto Con las chatas en el trato Con el corralón Y la luna Y la luna Y el cabro sobre el fuego Y a lo lejos la voz de cuando vio Barrio de tango, de misterio Calle de cana, de autor Levantarán Viejos amigos que oí y recuerdo Que se habrán hecho, ¿dónde estarán? Barrio de tango, que fue de aquella Joana la rubia que trae Y el dragón de la malta vecina Y el dragón de la malta vecina Sabrá que sufro Pensando en ella Desde la tarde Que la veje Barrio de tango, luna y misterio De mi recuerdo que vuelvo a ver Muchísimas gracias Gracias